La Escuela Dominicana No, ¿cómo? ¿Y si solo el niño iba para allá a buscar el otro niño o hijo de él para que fuera en la Escuela Dominicana? Lamentable otra vez. ¡Ay! ¿La mamá? No, tía. La hermana del papá. ¡Ay! ¿Por qué pasaron el niño? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barbaridad lo que le hicieron al pobrecillo! ¡Ay! ¡Ah, hoy en la mañana! ¡Como un bala y machete! ¡Qué noche! ¡Aye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Pipillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pipillo! Es que le iba a invitar al otro niño de ella a que fuera en la Escuela Dominicana... Y es que yo le dije a la ley que no descuidara esos niños y yo no sé por qué era la cantidad de papá.